1-7 in the night with your Vyash, nigga Esa movie no la vi, es una bitch o una queen, friend Te mató, te cumple el dream, mira como mira el de mil Esa mina se sabe mover, si le interesaste se lo va a romper Creepy flores ricas te va a conceder, pero está te pillo o vas a caer Ey, que nunca se siente sola, siempre hay uno que le llora Limitan alcohol o droga, cae en puntual y ella le zona Si total tiene desobra, por aquel que la traiciona Ella elige con quien se la cobra, ella elige y se lo gana compa Nunca busca tener algo gratis, si se lo regalan quieren ser su papi Es que ya no busca B.M. o Maserati, quiere un callejero con almantirati Que rebase estilo y que le diga mami, que la pongan clima y la lleve de party Que lo enrole de una que los arme fácil, licien da sin money, que le caigan bici Que tenga su money, sepa lo que es tener nada Que sepa ser hustling, pero que no caiga en nada Que tenga su money, sepa lo que es tener nada Que sepa ser hustling, pero que no caiga en nada Esta movie no la vi, es una bitch o una queen Te mató, te cumple el dream, mira como miras de mil Esta movie no la vi, es una bitch o una queen Te mató, te cumple el dream, mira como miras de mil Ya, down WTF bitch, one-seven with your bitch, oh Northside team, trap shit bitch Ay yo, ay, gu sigma, nega, yeah Roll some bassin' through, nigga, nigga Roll some bassin' through, nigga, nigga Gracias por ver el video